Hemos instalado una cabina sanitizante para el cuidado de todo el personal médico y toda la gente que trabaja dentro del hospital municipal. Es una desinfección que se hace al entrar al hospital y al salir, para el cuidado, ¿no?, tanto del personal médico como de su familia, para que la entrada y salida del hospital sea una zona segura. Todos los vecinos de San Fernando han invertido muchísima plata para estar preparados en esta pandemia. Se ha hecho una zona de aislamiento en el hospital para que también pueda seguir funcionando de manera normal en la otra parte de las instalaciones. Así que, bueno, trabajando mucho, esperando que no haya que tener que utilizar todo este sector que se amplió, que se generaron las camas de internación, las camas de internación intermedia. Así que les volvemos a pedir, y es muy importante a los vecinos, que realicen todas las tareas que se hice desde Nación, el cuidado y el lavado de las manos, permanecer en las casas sin ser posible, y el distanciamiento social, porque es la mejor manera de que nos cuidemos entre todos.